Bueno, vamos a hacer un video hoy para enseñarles cómo funcionan los detecta picadas, una herramienta que yo creo que es bastante buena para los que pescamos con dos cañas o pescamos a fondo y no queremos estar atentos a la caña. Esto es de la marca Carson, la marca italiana y vamos a probarlo para que vean cómo es. Pues es sencillo, solo tiene un botón para encender y apagar, este sería el volumen y esto es donde actúa el nylon y una brida para sujetarlo a la caña. Vamos a ponerlo en la caña esta para que vean cómo se pone y cómo funciona. Vamos allá. Esto es sencillo, solamente es pasar la brida por aquí, colocarlo y ya estaría puesto. Pasamos por aquí, por las arandelitas estas en nylon y ya estaría puesto. Solamente es encenderlo y cuando el pescado nos tira del nylon, cuando actúa se enciende, la lucecita y pita. Entonces, cuando no come pescado, pues solamente es venir, quitarlo de aquí, que es muy sencillo y listo. Cuando vuelves a lanzar, pues vuelves a pasar otra vez por aquí, por el, por las arandelitas estas y ya está listo. Una vez que coma el pescado, pues vuelve otra vez a actuar y se le puede dar menos volumen. Si quieren que no se entere que esté al lado o que no nos quille tanto, pues como ven, tiene menos volumen también. Así sería al mínimo y así sería al máximo. Y tiene pues menos, más. Como pueden ver, se puede ir subiendo o bajando el volumen a gusto de cada uno. Pues nada, espero que les guste y les sirva para la gente que pesca, sobre todo con dos cañas, es una buena herramienta porque no tienes que estar atento a la puntera de la caña ni nada, sino solamente al detecta picada. Y bueno, si les gusta, pues acuérdense de darnos un like y si no quieren perderse ninguno de nuestros vídeos, pues suscribirse a nuestro canal. Nada, hasta luego, buena pesca.